o visita www.azonadores.com Tú te debes al público Tú no eres un artista que eres para ti Si tú quieres perseguir tu sueño y ser el artista que tú quieres ser entonces tú tienes que hacer música para el pueblo Tú le llegas Mozart la para y el mayor clásico Una producción de David Collado Cuento pa' mí Solo en cines Desde el 13 de agosto República Dominicana Recibe el inicio de una gira que será inolvidable Emmanuel, The Hits Tour Sábado 5 de septiembre, 9 de la noche Anfiteatro Nurín Sandier Emmanuel, The Hits Tour Boletas a la venta en web a tickets de supermercados nacional Jumbo y Movie Max Club de lectores de Listín Diario y Ticket Express Información al 809-732-3355 Emmanuel, The Hits Tour Big Show Productions presenta a Gilberto Santa Rosa En su exitoso concierto Amor en Tiempo de Salsa Donde interpretará sus grandes éxitos en una noche memorable 21 de agosto Amfiteatro Nurín Sandier 8.30 de la noche 8.30 de la noche Boletas a la venta en CCN web a tickets de los supermercados nacional y Jumbo Un evento Big Show Productions Scotiabank te da la hora Es la una de la tarde Hora de visitar la feria de préstamos de Scotiabank y armar la cuota que puedes pagar Bienvenido señor Pérez, ¿en qué podemos servirle? Hola, me gustaría solicitar un préstamo y saber la cuota que voy a pagar La que usted pueda ¿Cómo? No entiendo Usted decide la cuota que puede pagar y nosotros le ofrecemos los mejores beneficios para lograrlo Ven a la feria de préstamos Scotiabank Arma la cuota que puedes pagar y comprueba que tenemos las mejores condiciones de financiamiento Visita nuestras sucursales y logra lo que desea Scotiabank Descubre lo que puedes lograr Términos y condiciones en scotiabank.com.deo Ciertas restricciones aplican Escuchas la nota 95.7 Esto no tiene nombre 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a Esto no tiene nombre, el magazine radial de la tarde, el puje de la una De una a tres de la tarde, por esta nota 95.7, conoce de todo Roberto Cabada, Miralba Ruiz y José Enrique Pinky Pintor les dan la bienvenida Yo soy Edwin Cruz y en breves instantes hablaremos de muchísimos temas Sobre la realidad de la provincia Pedernales con el cierre de una importante minera que operaba en esa zona Tenemos ejecutivos de esa empresa llamada Dovenco, cuál es la realidad de esta situación Y también hablaremos de muchísimas cosas, un tema muy interesante Y deben estar preparados para sus llamadas porque van a surgir preguntas de seguro Hablar de los testamentos, ese tema tan espinoso Con nuestra abogada de cabecera La doctora Claudia Castaños de Magazine Jurídico Que se transmite cada sábado por esta frecuencia De 10 a 12 del mediodía Así que no se muevan Que apenas esto no tiene nombre Arranca Y arranca con el canca Y esto que se llama Qué bello es vivir Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa Que la vida nos ofrece El placer me reconforta El dolor me fortalece Disfruto cada segundo y Cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto Más disfruto en lo que tiene Y cómo me gusta recrearme Disfrutando de cualquier soplo de aire Y cómo me alegro de encontrarme Tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Cuando me asomo a la ventana Y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma Y tengo que sacar el cava Para brindar por esta vida Que está tan bien fabricada Y saco también el confeti Y voy cantando por mi casa Cómo me gusta recrearme Disfrutando de cualquier soplo de aire Y cómo me alegro de encontrarme Tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más A cantar A cantar A bailar A bailar Muévelo pa' allí Muévelo pa' allá A aplaudir a dos manos Milagro, alegría Por Dios ni yo mismo me aguanto Pero qué bello es vivir Aunque esta vida me maltrate De la forma más espeluznante Yo saldré cada día a la calle Con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me soporte Esta felicidad absurda Y me echen de los bares Y hasta mis padres me huyan No es una rara enfermedad mental Que todavía no se ha diagnosticado Y no es el efecto de alguna cosita Que yo sin querer me haya fumado Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Qué bello es vivir Qué lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más A cantar La 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 Reír Ja ja jeji Ja ja jeji A bailar Muévelo pa' allí Muévelo pa' allá Aplaudir a dos manos Milagro, alegría Por Dios ni yo mismo me aguanto La 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 Ja ja jeji Ja ja jeji La 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 Viva y bravo Alegrida, ilusión Qué bonito es vivir Si se o notan la cara Que estáis deseando Que acabe Para hinchar o te Para hinchar o te aplaudir La 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 Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre En United Capital Puesto de Bolsa Le ayudamos a definir estrategias Que maximicen sus beneficios Poniendo a su disposición Un equipo de asesores expertos Y atractivas opciones de inversión Contáctenos al 809-807-2000 Y descubra por qué somos el puesto de bolsa Líder en transacciones en el mercado bursátil dominicano Síganos en nuestras redes sociales United Capital DR United Capital Invertimos en tu confianza Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana El 17 de agosto comienza el año escolar Presente Las escuelas, los maestros y todo el personal Ya están listos para el gran día Presente El 17 de agosto comienza el año escolar Presente Pero todo este esfuerzo solo vale la pena Si están presentes los verdaderos protagonistas Los alumnos y sus padres Presente Presente El 17 de agosto Todos presentes en la escuela Desde el primer día La revolución educativa está en marcha Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Dile sí a tus vacaciones y no a los mosquitos Disfruta el verano pero no olvides protegerte a ti y a tu familia Usa Bicón y Ride y aplícate off El poder es tuyo Este es un país que tiene un compromiso con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso con el presente Con la vida y con el bienestar Compromiso con los sueños Y con la esperanza Con la honradez y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno de esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos A cada uno de los dominicanos Para hacer lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho En el mismo corazón de la ciudad Pero distante del caos y el ruido Con el mayor confort y calidad Torres Cristal Calle Juan 23 en San Chenaco Para mayor información Llame al 809-804-1737 809-937-4185 Y 809-592-3011 Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Lo que está pasando ahora Es igual Lo que está pasando en la familia Danilo Medina No tiene autoridad Y yo estoy Yo he estado diciendo Hace mucho tiempo Fin que amigo Que Danilo Medina Debió de renunciar Al poder Hace mucho El pueblo El 16 de mayo Del 2016 Tirar un decreto Sacarlo para afuera Absolutamente A todos Los benedictas Principalmente a Danilo Los que no sirven para nada Son unos buenos Vamos a ese señor Viendo lo que está pasando Esta sequía Que está pasando En este país Con esto De la depredación Y este señor Está como que Un vidrio de Belén Montado en una pared Que Danilo Llama a trabajar Para combatir La desigualdad Señores Pero que ha hecho El gobierno Lo que tienen Es una prepotencia Y un aceite No sé Que es lo que Los benedictas Se creen Esto no Tiene nombre Esto no Tiene nombre Esto no Tiene nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a hablar acerca de las declaraciones del diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, que pidió que se declare persona no grata al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien llegó anoche al país y permanecerá hasta el día 20 debido a sus ofensas contra el país externadas en el marco del conflicto por las acusaciones del gobierno haitiano contra República Dominicana en la OEA. Hacemos contacto directo con el doctor Vinicio Castillo Semán para hablar sobre este tema. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Muchas gracias, muy buenas tardes y a sus órdenes. Su petición de pedir que el señor Almagro sea declarado persona no grata. ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad del pueblo con relación a esta petición? Fíjate, yo lo que he percibido y así están todas las encuestas que se están haciendo desde ayer en todos los medios digitales y en todos los sondeos que se han hecho en la radio, es que hay un apoyo total. Hay un clamor nacional de la sociedad dominicana para repudiar y rechazar la visita del señor Luis Almagro a la República Dominicana. Una visita que vino enmascarada porque el señor Almagro aprovechó ciertamente una invitación que tenía de la Junta Central Electoral para enmascarar lo que era realmente el propósito de la visita. El propósito de la visita es la reunión con las autoridades del gobierno dominicano para presionar a República Dominicana que no pueda repatriar o que si repatria lo haga de forma tan insignificante que signifique no repatriación. Que fue una petición que el señor Almagro ya hizo públicamente al país y que incluyó las repatriaciones o las salidas voluntarias de ciudadanos haitianos que estaban regresando a su país voluntariamente. El señor Almagro pidió en una entrevista de CNN que la República Dominicana detuviera esas repatriaciones voluntarias, como ellos le llamaron, y que supuestamente también parara las deportaciones que se estaban haciendo. En ese momento todos sabíamos que no estaba ocurriendo. La hostilidad y el prejuicio de Almagro contra el país fue denunciada hace un mes en el Palacio Nacional por el propio canciller Andrés Navarro, en compañía del ministro Montalvo, en compañía del ministro José Ramón Peralta y del vocero de la presidencia. Hace apenas un mes el país tuvo una rueda de prensa en el salón Orlando Martínez, donde se hablaron de los prejuicios de Almagro, incluso antes de asumir el cargo del secretario general, quien lo revela es el propio canciller de la República. Yo creo que a nadie le cabe duda que se trata de un individuo que lamentablemente ha demostrado un prejuicio contra la República Dominicana, y que no han tenido ni siquiera la honestidad de que una vez que enviaron una misión especial a la República Dominicana para indagar sobre acusaciones tan graves como la que hizo el gobierno haitiano contra la República Dominicana, de que había una crisis humanitaria, de que habían deportaciones masivas, de que le estábamos dando palo a los haitianos aquí, que estaban llegando con golpes a Haití, cuando nos acusó el primer ministro de Haití de torturadores, cuando vienen los delegados de Almagro al país y rinden su informe final, silencian totalmente el hecho básico que le interesaba a la República Dominicana, con esa visita que era demostrarle al mundo que todo esto que se ha estado diciendo en su contra y en contra de su pueblo era mentira. El señor Almagro silenció todo eso, lo que comprueba que es un burdo instrumento en contra de la República Dominicana. Lo último que ha hecho en la mañana de hoy, tratando de hacerse simpático, sabiendo que el pueblo dominicano lo está repudiando, es a pedir supuestas disculpas al pueblo dominicano por la intervención de 1965. Correcto. El que está detrás del tema de OEA y el tema de Haití, para precisamente pisotear la soberanía de la República Dominicana en este momento en el tema de migración y en el tema de nacionalidad. La intervención de 1965 fue ordenada por el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson. Eso está incluso en las memorias de Johnson, que está ya desclasificada. La OEA fue un mascarón de proa de Estados Unidos para intervenir y darle cierto cobijo legal internacional a una decisión de Estados Unidos. El que ocurre ahora, OEA sigue siendo un organismo financiado por los Estados Unidos y es parte de la política exterior incluir en los temas que a ellos les interesa en determinadas zonas de América Latina y ellos entonces usan a individuos como el magro para ejercer este tipo de papel triste de interventor en naciones soberanas como la República Dominicana. Doctor, le saluda Roberto Cavada. ¿Cómo está, Roberto? Bien, bien, mis saludos. Mire, a propósito del tema haitiano que es el trasfondo de toda esta posición de la OEA y la posición de Almagro, ayer el canciller Andrés Navarro decía que estábamos más cerca de retomar el diálogo binacional. ¿En dónde puede estar esa oportunidad o nueva oportunidad de cercanía? Porque en verdad no la veo, al menos no hay nada evidente que haya cambiado el panorama en las relaciones bilaterales. Todavía nuestros camioneros están varados en la frontera. El presidente Martelí no ha dado garantías y se opuso a firmar el protocolo que garantizaba la seguridad de los transportistas dominicanos que lo que hacen es llevar carga y mercancías al pueblo y al territorio haitiano. Pero además, todavía en el limbo, ayer entregaron unas cuantas actas de nacimiento a un grupo de ciudadanos haitianos, pero hoy el periódico Listín Diario, si mal no recuerdo, publicaba que el gobierno haitiano estaba dispuesto a gastar más de 8 millones de dólares en una fiesta o una serie de fiestas allá, cuando el argumento de ellos para no documentar a sus ciudadanos es que no tenían dinero. Mira, Roberto, la verdad me es triste decirlo, porque es duro lo que tengo que decir, pero es una vergüenza lo que está ocurriendo con las posiciones del canciller y del gobierno dominicano. No está siendo defendida la República Dominicana. En el fin de semana se produjo incluso un comunicado oficial del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde hablaba de apatridia y donde decía una serie de situaciones sumamente delicadas que debieron de ser respondidas con dignidad y valor por las autoridades del gobierno dominicano. El gobierno dominicano cayó, no respondió absolutamente nada, y saltan con la patraña ahora de querer revivir un diálogo binacional con Haití, que es una farsa, porque esa gente son los mismos que han llamado torturadores al gobierno de la República Dominicana y al pueblo de la República Dominicana y no han pedido disculpas, ni se han retractado, ni han admitido a nivel mundial que no es cierto todo lo que han dicho sobre nuestro país. ¿Por qué estos cambios? Y por eso yo le digo a mi país la verdad, porque hay una presión norteamericana sobre Danilo Medina y el señor Gustavo Montalvo tiene una conexión directa con el gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano está presionando para que tres cosas, no haya repatriaciones, o si la hay, sean estas ridiculeces que estamos viendo, la frontera se mantenga abierta y se reviva un supuesto diálogo binacional totalmente falso, sin ninguna sinceridad, que lo único para lo único que sirve es para dar un blog de que hay una mesa de negociación. Lamentablemente no está siendo defendida la República Dominicana por parte del gobierno y por parte del canciller de la República. Y esto lo digo con mucha tristeza, porque yo sería el primero en aplaudirlo de pie si esto no estuviera ocurriendo de esta manera. Yo creo que es una vergüenza en un gobierno del PLD con la dignidad de un Juan Bosch, como ejemplo de dignidad y de decoro en ese partido y en el país, que estemos, están cayendo en estos niveles de entreguismo en que está cayendo el gobierno del presidente Danilo Medina. Por último, y escúseme que lo saque un poquito del tema, pero yo sé que usted siempre ha estado muy dispuesto a hablar con nosotros, pero ¿qué va a pasar con la Fuerza Nacional Progresista y los comicios del 2016? He visto que han juramentado candidatos en diferentes posiciones para ir independiente, lo han hecho creo que en Santiago, en la región del Cibao. Pero todavía el PLD no ha anunciado sus alianzas dentro del bloque progresista del que ustedes salieron por los argumentos y razones que tendrían. ¿Ha cambiado en algo el panorama como para que ustedes regresen al bloque progresista? ¿Se unirán a otras fuerzas? ¿Irán independientes? Mira, Roberto, lejos de cambiar lo que se ha robustecido, la necesidad de que el país se le presente una opción electoral distinta a la que encabeza el presidente Danilo Medina y el PLD en este momento. Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos que nosotros hicimos, porque este tema que es central para la República Dominicana, del manejo de su soberanía, que cambiara de actitud, evidentemente el presidente Medina lo que ha hecho es reforzar el ala de su gobierno, que está encabezada por el señor Montalvo, que es el ministro de la presidencia, dándole todos los días más poder a este señor, tanto en el tema este de la política exterior, como la política de seguridad ciudadana, como en prácticamente todos los ámbitos del gobierno. Nosotros estamos trabajando en un polo soberano, estamos ya lanzando candidaturas a nivel nacional, este fin de semana tenemos el lanzamiento el próximo domingo de los primeros candidatos a diputados de la Fuerza Nacional Progresista en el Distrito Nacional, y estamos ponderando ya muy seriamente la posibilidad, Roberto, y te lo doy esto como primicia a ustedes, a ti, de que Vinicio Castillo Semán sea el candidato a senador de la Fuerza Nacional Progresista en el Distrito Nacional, con el Cepolo Soberano. La idea nuestra es darle una oferta distinta al país, una oferta que incluya claramente estos temas de defensa de la soberanía nacional, que entendemos que no están siendo objeto de representación por ninguno de los otros partidos del sistema. El único partido que ustedes están oyendo en esta situación de defensa del país en materia de soberanía y planteando concreta política de control a la inmigración ilegal, que para mí y para nosotros el principal problema que tiene el país ahora y hacia el futuro es la Fuerza Nacional Progresista, y nosotros vamos a trabajar en este proyecto a nivel nacional. Son cuatro mil candidatos. Estamos contactando en casi toda la provincia a una gran cantidad de personas que no necesariamente son de la Fuerza Nacional Progresista, pero que tienen interés, y son líderes comunitarios, tienen interés en participar en nuestra boleta congresional y municipal, y que conjugan con nuestro, están de acuerdo con nuestro planteamiento para formar una boleta de una opción patriótica distinta en estas elecciones. Gracias, Vinicio. Muchísimas gracias por tenerte acá, y saludos a Don Pellegrin y a tu padre, por supuesto. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Gracias, Vinicio Castillo Semán, en este magazine que sí tuvo nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Esto No Tiene Nombre. Lo que está pasando aquí con la educación es algo que es bulto, hallante y movimiento. Es increíble, pero las clases de música las sacaron de las escuelas. La infraestructura no tiene sentimiento, cabalas. ¡Ay! En este primer día, ha superado en términos de cantidad la asistencia de los niños y las niñas. Entonces, ese sentido crítico que permite hacer provecho de la buena información que está en la red, tiene que posibilitarla la escuela. ¿Cuál es el estado de la salud emocional de los maestros y las maestras? Es alarmante los resultados. Pues el proceso de justicia es lento, porque necesitamos más jueces y, sobre todo, mayor capacitación. Todos los jueces de la Suprema Corte deberían ser jueces de carrera. Es más, todos los jueces de las altas cortes deberían provenir de la carrera judicial. Esto No Tiene Nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All we need is love. All we need is love. All we need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña, Carlos de los Santos y Pedro Ramírez te presentan cada tarde, La Barra Brava. El concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7. Conoce de todo. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota. Conoce de todo. El 17 de agosto comienza el año escolar. Las escuelas, los maestros y todo el personal ya están listos para el gran día. El 17 de agosto comienza el año escolar. Pero todo este esfuerzo solo vale la pena si están presentes los verdaderos protagonistas, los alumnos y sus padres. El 17 de agosto todos presentes en la escuela desde el primer día. La revolución educativa está en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Llegó el regreso a clases y con Jumbo y Super J le damos duro a los altos precios. Por eso traemos miles de ofertas para defender tu bolsillo y ahorrar en esta temporada escolar. Además, comprando en Jumbo, acumulas J monedas, que puedes canjear por una tableta Disney de Frozen o Los Vengadores a un precio inigualable. Regreso a clases con Super J y Jumbo, lo máximo. Puedes canjear tus J monedas a partir del 25 de agosto. La CDEEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen ocho nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1,825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20,000 clientes prepago, 243,000 clientes normalizados, 212,000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340,000 en las tres sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. CDEEE, hacia la solución definitiva. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales, la tienes ahora en Argentarium Radio, con Alejandro Fernández W, de lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo. Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional, Tu cita es con Deportes en La Nota. Durante una hora, disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea, a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional, Frank Prats, y la co-conducción de Roberto Mateo, en una dinámica producción de Manuel Mota. No te pierdas Deportes en La Nota. De lunes a viernes a las 8 de la noche por La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Lo que está pasando ahora es igual a lo que está pasando en la familia. Danilo Medina no tiene autoridad. Y yo he estado diciendo hace mucho tiempo, que Danilo Medina debió de renunciar al poder hace mucho tiempo. El pueblo, el 16 de mayo del 2016, tirar un decreto, sacarlo para afuera, absolutamente a todos los benedictas, principalmente a Danilo. Los que no sirven para nada. Son unos buenos. Vamos a ese señor, viendo lo que está pasando, esta sequía que está pasando en este país, con esto de la depredación. Y este señor está como que es un vidrio de Belén, montado en una pared. Que Danilo llama a trabajar para combatir la desigualdad. Señores, ¿pero qué ha hecho el gobierno? Lo que tienen es una prepotencia y un aceite. No sé qué es lo que los periodistas se creen. Esto no tiene nombre. Para entender mejor las noticias del día que termina y adelantarte a las opiniones del día que viene, 12 reconocidos profesionales de la comunicación, Patricia Mora y Víctor Bautista, te acompañan antes que te acuestes. A las 9 de la noche, de lunes a jueves, por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Gracias. 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 Pues desde hace ya varios días, yo venía con una inquietud, incluso visité la zona de Pedernales y pude ver que realmente es una zona hermosa, preciosa y con unas riquezas naturales fantásticas. Ayer se sumaba a esa inquietud el tema de el cierre de la cementera. Sí. También está el tema de Dovenco, que es la minera, la minera dominico-china. ¿Es así? No, es dominicana. Dominicana, pero tiene un acuerdo con China. Con China, perfecto. Entonces, esta minera, en un tiempo, también cierra. Queríamos conocer un poco más de la situación, porque entonces Pedernales queda prácticamente sin fuentes de empleos. Es una región que muchas veces no pensamos tanto en ellos, porque no están tan cerca del centro de operaciones del país, pero es una parte del país que tenemos que tener en cuenta. Y me daba mucha tristeza, porque yo a través de mis redes preguntaba de qué iba a vivir Pedernales, y la respuesta no era bonita, no era muy bonita. Para hablar de este tema, tenemos a Ramón Portela, ejecutivo de la minera Dovenco. ¿Cuál es la situación en Pedernales a nivel laboral en este momento? Buenas tardes, primero. Muy buenas tardes. Gracias por recibirme acá. Para responder a tu pregunta, la situación a nivel laboral ahora mismo de Pedernales es que como grandes empresas, como tú bien has dicho, están dos mineras. Una que es la cementera, que tiene también una parte que vende agregados, y la otra que es Dovenco, que es la empresa exportadora de Bauxita. Luego hay una cantidad de trabajos más informales, y después ya algunos hoteles pequeños, algunos que otros colmados y supermercaditos. La situación que se avecina es como, bueno, ya es noticia, que vimos del cierre de la cementera por algunos datos financieros que realmente desconozco, y la parte nuestra como Dovenco, que es ya la suspensión de las exportaciones de Bauxita por parte del gobierno para dar paso al turismo. Entonces, lo que se vive ahora mismo ya entre nosotros, porque yo me paso una gran parte de mi tiempo en la zona también, aunque soy oriundo de Santo Domingo, es incertidumbre y expectativa. ¿Por qué? Porque se anuncian proyectos turísticos que todos los recibimos con beneplácito, porque a todos nos interesa el desarrollo turístico de todas las zonas, sobre todo de Pedernales, que como dijiste, es una zona muy deprimida. Pero disculpa, yo estuve hace 10 días aproximadamente y fui por la zona de Bahía de las Águilas. Compartí con el señor Aldo... Meroni. Exacto. Que es una de las personas que tiene ya los permisos para poder empezar, a nivel de turismo, a explotar la zona, es decir, construir hoteles. Pero Aldo me dice que el proyecto que ellos tienen en manos en menos de tres años es imposible que esté caminando. Entonces, en esos tres años, ¿qué pasa con esa provincia? Esa es la incertidumbre. El proyecto era la expectativa y ahí viene la incertidumbre. O sea, el desarrollo turístico lleva una serie de infraestructuras que hay que hacer, como te comentó Aldo, que tiene ya desde hace un tiempito sus permisos. Necesitas agua, necesitas acueducto, agua negra, electricidad y demás, que toman un tiempo hacerlo. Entonces, el proyecto como tal de nosotros de Bauxita, desde el inicio, fue concebido como un proyecto de cierre de minas, en el caso particular de las exportaciones de Bauxita. ¿Qué cosa es cierre de minas? La mina de Bauxita fue abierta desde los años 50 por Alcoa, que es una empresa norteamericana. ¿Qué tiempo útil tenía de explotación? El tiempo útil de explotación se calcula más que en tiempo como tal de años. En cantidad de material. En cantidad de material de los depósitos. Fuera de los parques nacionales, ahora mismo debe haber unas 8 o 10 millones de toneladas ya calculadas, más otros yacimientos que no se han estudiado completamente a fondo. Entonces, el cierre de minas es, para responder tu pregunta, es el proceso que se hace después que tú terminas los depósitos que ya comenzaste a explotar y los cierras. Quiere decir, devolverlos a la naturaleza en el estado original que tú los encontraste. O sea, reforestarlos, llevarles los perfiles de topografía para que no se haga acumulación de agua y también mitigar las otras zonas porque se busca en una explotación minera dar más beneficios que el impacto que tú vas a hacer en un área. Entonces, llevar otro tipo de apoyo a la provincia. en el caso de nosotros estaba enfocado o está enfocado en colaborar con los parques nacionales para desarrollar el proyecto ecoturístico. Ahora, el cierre está previsto para octubre, ¿no? El cierre originalmente estaba previsto para en 5 millones de toneladas. Eso diría un año y medio más que es lo que daba las bases para dejar ya unas infraestructuras hechas con los mismos fondos que genera la minera. Porque la minera paga 6 dólares por tonelada y se había previsto un mínimo de 5 millones de toneladas que era generarle al Estado 30 millones de dólares en regalías para que eso se invirtiera en la remediación ambiental y en las bases para que se pueda desarrollar unos proyectos turísticos. Pero ahora nos han informado que, primero originalmente que íbamos a cerrar en 20 días. O sea, nos informaron el 28 de mayo que teníamos que salir el 28 de junio. O sea, no teníamos tiempo ni siquiera de recoger los equipos. Luego de una serie de peticiones al Ministerio de Minas se nos otorgó un plazo adicional de otros 6 barcos que viene quedando como en octubre o noviembre el cierre. Octubre o noviembre. Y por ejemplo, ¿cómo nos deja eso con relación a los negocios con China, el gigante de la economía mundial? Dovenco es la empresa dominicana y posiblemente del Caribe que más exporta hacia China en volumen y en dinero. Y es lo que estamos tratando de equilibrar un poquito la balanza donde todo el mundo se enfoca en qué traer de China. Nosotros somos de los pocos que nos enfocamos en qué llevar a China. ¿Cómo nos deja? Nos deja muy mal parados ante un contrato que fue notificado con el gobierno, consensuado con el Estado dominicano y posteriormente negociado con ellos de una cantidad de material para una de las fábricas principales de aluminio en China que se va a ver ahora afectada porque nosotros al cerrarnos la mina no vamos a poder cumplir con la cantidad de material que teníamos que entregarle por ende ellos tampoco van a recibir toda la materia prima que necesitaban para cumplir con sus clientes con que su producto es el aluminio con el aluminio que tienen que procesar o sea quedamos en default vamos a decirlo así ¿y quién asume eso? ¿cuál es la relación de Dovenco con el Estado dominicano? Dovenco es la operadora de las minas de Bauxita las minas de Bauxita son propiedad del Estado dominicano entonces el Estado emite unos permisos de explotación de explotación y de venta de material no es como otras mineras que tienen concesiones claro en el caso de nosotros nosotros somos operadores de una concesión que es propia del Estado entonces nosotros hacemos un contrato con el Estado para operar esa mina para operar esa mina por una cantidad de toneladas y por un tiempo específico en el caso actual nosotros teníamos todavía pero quien la vende y comercializa son ustedes nosotros vendemos comercializamos tomamos todos los riesgos y le pagamos ganemos o perdamos al Estado dominicano 6 dólares por tonelada y ellos si nos fiscalizan completamente hay una serie de técnicos de la Dirección de Minería de Medio Ambiente Entidad Juana que están continuamente supervisando nuestras operaciones para garantizar que nosotros ejecutemos los planes que hemos consensuado ahora otra pregunta el cierre de las operaciones de la mina de Bauxita de Bauxita en Pedranales se hace sobre texto del desarrollo turístico para la zona que se prevé a mediano corto y largo plazo ¿es imposible la coexistencia de la explotación de la mina con el desarrollo turístico? no es que sea imposible es que no se va a dar por lo que te comentaba al inicio las operaciones de Bauxita que están fuera del Parque Nacional sabemos que los parques no se pueden tocar pero los hoteles lo van a desarrollar fuera del Parque Nacional también absolutamente pero la cantidad de depósitos que quedan fuera del Parque Nacional a la velocidad que nosotros explotamos y exportamos el material vamos a terminar los yacimientos como de por si se había previsto antes de que el primer hotel esté abierto o sea siendo optimistas siendo optimistas con todas las energías y toda la fuerza del Estado pasarían como tú dijiste por lo menos dos años pero lo que te quiero preguntar independientemente de eso supongamos que está el hotel digo por otras experiencias en el mundo porque la gente no se para no para una pierna para mover la otra mover las dos la cosa es fluida va fluida yo digo por ejemplo otros países que dependen de varias fuentes de ingresos para su economía incluyendo turismo incluyendo desarrollo minero etcétera no coexisten pregunto yo no coexisten la mina por ejemplo donde está es un lugar donde se va a hacer un hotel está muy distante donde está planificado el primer desarrollo que se ha anunciado si de hecho la mina está a 21 kilómetros del puerto y el primer hotel que se hará que se estipula que sería en Cabo Rojo que sería el antiguo hotel que era de Alcoa que eran las facilidades de Alcoa que está ahora mismo en posesión de cemento andino claro o sea tiene que primero cemento andino entregarlo eso está a 20 y tantos kilómetros de la operación minera pero de todas maneras tienen que coexistir o sea no hablando de este caso en particular sino en general porque el mundo se sirve de los recursos naturales que tiene o sea todo lo que nosotros estamos haciendo para poder transmitir esta conversación que tenemos necesitamos de las mineras aquí tenemos todos los metales que vivimos de ellos por obligación tenemos que coexistir minería turismo o sea se termina la explotación en octubre o noviembre queda mucha bauxita en Pedernales absolutamente claro que sí queda mucha bauxita en Pedernales y qué va a pasar con Dovenco bueno Dovenco como empresa se vería obligado a cerrar sus operaciones en República Dominicana siendo dominicanos lo que nos da mucha pena porque es el único lugar donde hay bauxita en la República y tendríamos que en todo caso buscar otras alternativas de repente en otros países para suplir contratos pero tendríamos que ver cómo quedaríamos en el mercado internacional ya que al entrar en default con nuestros clientes nosotros también como empresa no solamente como país perdemos credibilidad lo que entonces pondría en duda a nuestros clientes aventurarse a hacer otro contrato con nosotros de una cantidad de toneladas diciendo oye pero ustedes posiblemente fallan de nuevo o sea posiblemente nosotros desaparecemos ¿cuántos empleos se están perdiendo ahí? al cierre de Domenco se perderían 500 empleos directos y otros mil indirectos entre contratistas y otras personas que ¿cuál es la población de Pedernales? ¿cuánta gente hay en Pedernales? en Pedernales hay alrededor de 17 mil personas ok y te comento algo o sea se hizo una encuesta en Pedernales hace un mes aproximadamente donde decían entre las preguntas que había porque era muy enfocada al turismo decía a ustedes le interesa el turismo el 88% dijo que sí yo me lo encontré poco debería ser el 100 se preguntaba ¿están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno para recuperar las tierras? también un gran porcentaje dijo que sí estamos todos de acuerdo pero después le preguntaban a la gente ¿de qué ustedes viven? y el 55% vive de la minería entonces no solamente los 1500 empleos que tú tienes cada persona que trabaja en la empresa tiene una familia una esposa dos hijos una madre esos 1500 se ramifican en una cantidad de personas que reciben beneficios a mí me preocupa sobremanera ese tema tanto por Dovenco como por Cementos Andinos y la repercusión y el impacto que va a tener en Pedernales yo estuve en Pedernales hice un noticiero desde Pedernales hemos hecho trabajos reportajes sobre el trabajo de Dovenco en todos los sentidos solamente por ejemplo cargar los barcos que vienen de China con bausita es toda una hazaña para Dovenco o sea te estoy hablando que eso se sale a mar adentro y con palas unas palas grandes se va llenando poco a poco ese barco que por el calado y por todo no entra hasta puerto o sea eso se llena en mar adentro se coge y se va llenando usted me va corrigiendo lo que voy diciendo no estoy un experto yo te estoy diciendo lo que hay y eso es un invento de nosotros los dominicanos y como se está llenando eso y es carga barco y dale para allá un invento de nosotros no no eso se oye muy feo un invento de nosotros eso es algo que se está haciendo en el mundo entero no estamos inventando estamos trabajando con mucho criterio por ejemplo si mal no recuerdo se contrató subcontrató una empresa cubana que ha venido a darle soporte para ese tipo de transbordo de un lado a otro si tenemos empresas de diferentes países en la parte marítima porque como tú bien dijiste es algo nuevo es algo innovador en la república o sea es la primera vez que se hace carga de transbordo de buques fuera de puerto fuera de puerto es en mar es en mar o sea no es como todos los embarques usted llega a su puerto carga y se va y se va aquí no se queda en mar afuera y entonces sale desde Cabo Rojo otro barco un barco de menor calado lleno de bausita y allá lo está esperando como una grúa grande una cosa para cargarlo como la nave matriz exacto así mismo y ahí va tirando tú lo ves va llenando una bodega en el barco una cosa inmensa se llena y dale para allá el barco y viene el otro y vuelve ese proceso constantemente entonces es trabajo que se pierde en pedernales o sea teniendo a Dovenco y teniendo a a Cementos Andinos pedernales la BFA con ellos operando estamos hablando que sigue siendo con ellos operando era una de las provincias más complicadas del país era una de las provincias de mayor alcoholismo del país porque la gente no tiene en qué invertir su tiempo no tiene oficio porque ellos tampoco pueden darle trabajo de los 16 mil habitantes ¿no? ¿cuánto tiene? 16 mil habitantes de pedernales supongamos que el 50% tiene edad laboral que no es así o sea 8 mil ellos no pueden darle trabajo entre Cementos Andinos y Dovenco no pueden darle trabajo a 8 mil personas y entonces ahora ni una ni la otra ni la una ni la otra es correcto ni la una ni la otra un dato interesante escúchame que te interrumpa que te voy a dar es que cuando se notificó el cierre de la mina el pueblo de Pedernales hizo una carta que le envió a la presidencia y se se recolectaron 6 mil firmas 6 mil firmas de personas de edad laboral que solicitaban al señor presidente de la república que es reconsiderada la fecha de cierre entendiendo que faltan un par de años para que se pueda desarrollar turísticamente el área ya yo creo creo personalmente y ayer tuve la oportunidad de hablar con don Antonio Isaac Conde que es el ministro de energía y minas le hemos invitado a que venga al programa para hablar de este y otros temas yo creo que nosotros por el camino que llevamos con mucha más propiedad tenemos que plantearnos verdaderamente que queremos y como queremos desarrollar nuestro país el otro día teníamos acá al profesor espeleólogo Abreu el papá de Ico Abreu así es Domingo Abreu a Domingo Abreu y hablamos bueno de que vamos a hacer paramos el tema de la tala de árboles nosotros no tenemos la selva amazónica aquí ni somos Costa Rica ni somos esto que tenemos grandes extensiones de esto digo esto porque tenemos que definir políticas para desarrollar el país y no es desde la exclusión no sé si me entienden no puede ser desde la exclusión una política bien pensada permite que coexistan muchas maneras de explotar y de desarrollarnos como país yo recuerdo yo recuerdo me excusa que siempre ponga ejemplo de esto pero cuando empezó el desarrollo turístico en Cuba al norte de Cuba hay una callería en Cuba hay varios callos pero en varias zonas y Fidel se le ocurrió hacer un pedraplén que uniera tierra firme con la callería y después los callos se unieran por puente pero un pedraplén porque tú no podías hacer un puente tan largo hasta allá adentro y eso fue Dios y ayuda porque acabaron con Fidel dentro de la revolución allí los cubanos que si la gente de medio ambiente que se iba a acabar con la fauna y la flora marítima porque el pedraplén que se iba a acumular el agua estamos hablando un pedraplén en el Atlántico al norte fue a darle para allá y hubo ese nivel de debate y contradicción si afectaba o no el desarrollo al final el pedraplén está ahí se hizo con todas las normas internacionales porque entonces cuando lo peor que tenía Fidel es que cuando tú lo provocabas entonces él iba a él por el librito por el librito traía a Mahoma y los árabes que tenían que haber de pedraplén y ahí nadie puede hablar de que se ha afectado una especie marina porque se tiró el pedraplén porque se hizo como tenía que hacerse se están explotando los callos en materia turística no se ha parado nada allí en Matanza en Villaclara hay cementeras hay industria petrolera hay de todo y todo coexiste y convive de manera armónica armónica ahora tiene que haber una política coherente que se siente el ministro de energía y mina medio ambiente el de economía el de todas las partes oye me vamos a ver coexistimos este está de un lado allá bauxita se explota del lado allá el polvillo llega al hotel no se hace claro se hace se toman medidas se toman medidas se toman medidas pero sobre todo cuando necesitamos empleo para la gente calidad de vida para la gente no podemos reducir las opciones de de empleo y de trabajo porque lo decía también con el tema del cierre de cementos andinos está muy bien en papel es decir que en tres años vamos a tener desarrollo turístico en pedernales y si no y que pasa hoy claro pero señores todavía estamos discutiendo las propiedades de los títulos de tierra que se dieron hace 25-30 años entonces tenemos que tenemos que hacer las cosas con mente fría sopesada no verlo solo desde una mesa de trabajo un buro con aire acondicionado hay que ir a pedernales señores pedernales ni el río pedernales tiene tiene agua otro de los puntos para el turismo otro exacto claro el río pedernales pedernales se llama por la piedra que está allí en ese cauce del río usted pasa eso es lo que divide la frontera con Haití usted pasa caminando por ahí yo me tiré yo me tiré una foto el único mojón que queda allí que es el que tiene el número del kilómetro la separación yo me tiré una foto ahí ahí no hay una gota de agua tú puedes pasar caminando y saluda mira para acá sin problema de ningún tipo no hay agua en el río entonces de qué desarrollo estamos hablando si no nos ocupamos de otras cosas yo creo que a pedernales y en eso le tomo la palabra al ministro de industria y comercio ayer hay que declararlo en emergencia hacer una mesa de trabajo conjunta todo el mundo para ver cómo vamos a desarrollar el sur no puede ser ahora porque está de moda el turismo y queremos Bahía de las Águilas pensemos bien lo que vamos a hacer este es el momento este es el momento tenemos una empresa allí triunfadora con un mercado garantizado no es el que está esperando sacando Bauxito y la tiene ahí tirada ¿cuánto pierde el Estado con este cierre precipitado? oh pero solamente en regalías van a quedar pendientes 15 millones de dólares del plan original pero estamos bien más todo lo que es de impuestos más toda la cantidad solamente con con la falta de de el contrato que tenemos calculamos unos 2500 millones de pesos que van a dejar de percibir al Estado entre lo que paga la empresa de nómina combustible fletes de transporte regalías directas impuestos todo lo demás o sea es mucho dinero que estamos hablando y no solamente mucho dinero porque quizás si tú lo ves en una gran metrópolis no sería tanto en por ciento pero ubicándonos en lo que es Pedernales ubicándonos en Pedernales nosotros hicimos un estudio que la minería mueve el 56% del circulante de la provincia que por eso digo reitero tenemos que plantear queremos un país que viva del turismo que viva solamente de la minería que puedan coexistir oígame usted hace una diagramación vuelvo al ejemplo cubano Cuba en su momento no había decidido qué iba a hacer con sus reservas de petróleo las supuestas que había o no hay de petróleo que si decía que si en el Golfo de México hay tiene que haber un poquito más para acá y se habló siempre de grandes reservas de petróleo y en un momento dijo bueno pues vamos a cuadricular el país y dividió el país en cuadrícula y dijo en esta zona vamos a explotar zona 1 lejos de la playa en mar adentro quiénes están Rexol los brasileños vinieron a para perforar unos salieron con petróleo otros salieron sin petróleo pero se hizo o sea se proyectó eso y se planificó y vamos a hacerlo así nosotros tenemos que hacerlo así tenemos este país puede tener una mejor calidad de vida para todos viviendo del turismo perfecto seguimos desarrollando el turismo podemos tener mejores y mayores ingresos viviendo de nuestros recursos naturales y explotándolo de manera consciente equilibrada sostenible bueno pues vamos a hacerlo y vamos a exigir por eso no es dejarlo a la bergantina siempre pongo el ejemplo Rosario Dominicano es la única empresa minera en el mundo que extrajo oro y quebró eso pero eso es para historia eso es Colón a propósito señores que y el gallego que se queja no es que no puede ser uno diría la estaba manejando un gallego no la estaba manejando un dominicano era de oro Pinky era de oro un gallego no hubiese tenido esos problemas nunca un negocio en manos de un gallego nunca quiebra nunca quiebra porque no sabemos porque no sabré porque no porque los gallegos somos muy buenos administradores muy buenos administradores pero nada eso es la realidad si hay unas risillas allá atrás ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves en noveno español? No, no español ¿Aún está por demostrarse eso? ¡Ah, bueno! Cuando definan dónde están los restos primero Bueno, pero esa es la realidad y queríamos que que los representantes de Dovenco la la vinieran a a explicar eh el tema de la remediación ambiental hablando ahora de la Rosario todavía Barrick Pueblo Viejo tiene un disparate que heredó que heredó de la Rosario ¿Lo vimos? Lo vimos De la Rosario Dominicana Correcto Pero al final es una irresponsabilidad del gobierno que no ha decidido por no firmar un acuerdo internacional ¿Qué va a hacer con ese eh con ese recibo Exacto Ese pasivo Ese pasivo ambiental que está ahí está cerrado eso no pero está ahí ¿Qué se va a hacer con eso? Nadie ha decidido y lo tiene que hacer no es un problema de Barrick es un problema del Estado Dominicano como cuando aquel eh vaina ¿Cómo se llamaba? El barco aquel que venía de Puerto Rico con El Rocash El Rocash Es lo mismo que lo lo tienen allí que lo dejó la Rosario Entonces ¿Qué pasa con la remediación ambiental allá en En Pedernales Es que ahí es que voy Desde el inicio el plan de exportación de Baxita fue para remediar ambientalmente la zona O sea este proyecto nace como un plan de cierre de mina para remediar el pasivo ambiental que se había quedado ahí desde hace 50 años Como hablaste de la Rosario en este caso las empresas que trabajaron en la Baxita desde antes En el contrato de nosotros nosotros somos los generadores del dinero para hacer la remediación que está supervisada por la Dirección General de Minería ¿Y quién debe hacer esa remediación? La Dirección General de Minería con los fondos que nosotros estamos con el fondo que entregue Dovenco Correcto con 30 millones de dólares que se estipuló que era el fondo de regalía O sea de esos 30 millones saldría Cuando hablamos de remediación ambiental ¿De qué se habla? Cuando se habla de remediación ambiental se habla primero que todo de nivelar las zonas topográficamente llevarle de nuevo la capa vegetal ponerle los árboles autóctonos los árboles de la zona específico para devolver el área primero como estaba en su origen del inicio y también se habla no solamente de eso se habla también de otras medidas compensatorias a la zona que en el caso específico de Pedernales estaba diseñado con trochas contra incendios en el Parque Nacional casetas de vigilancia casetas en la zona de Bahía de las Águilas ¿Y ahora mismo qué hacen con los 30 millones de dólares? No, eso se le paga directamente a la Dirección General de Minería y ellos entonces ahí distribuyen Que aclaramos él habló de la Dirección General de Minería Exacto que es una cosa diferente al Ministerio de Energía y Minas Pero está jerárquicamente por debajo del Ministerio No, todavía la Dirección de Minería está en el Ministerio de Industria y Comercio si mal no recuerdo Estuvo en el Ministerio de Industria y Comercio claro Y ya pasó para el otro lado Porque hasta donde yo tenía entendido eso era parte de las incongruencias del Ministerio de Minas de Energía y Minas que tú creabas el Ministerio cuando lo empezó lo creó Pellegrin el Ministerio se creaba y la Dirección de Minas estaba en Industria y Comercio ¿Por qué? Porque por ahí era donde entraba el volumen de dinero a ese Ministerio que no lo quería dejar perder porque por ahí entra el dinero que da Pero ese dinero es para remediación ambiental Está bien Pero es el dinero que da por ejemplo Barrick Pueblo Viejo Falcondo en su momento Falcondo en su momento entraba por esa dirección a Industria y Comercio y ella lo distribuía Supuestamente eso lo lógico era que pasara al Ministerio de Energía y Minas hasta donde yo sé todavía eso no ha pasado o ya pasó Bueno yo no manejo tanto los temas del Estado Yo sabes que ustedes dan 30 millones para allá Cumple con su deber de ahí para allá Exacto Pedimos nosotros los ciudadanos cuentas a esa dependencia Claro A la que sea Pues vamos a agradecerle a Ramón Porte la ejecutiva de la minera Dovenco quien vino a hablarnos acerca de la situación que ocurre ahora en Pedernales a propósito del cierre de la cementera y también del próximo cierre de la minera que deja a esta provincia del sur sin muy pocas posibilidades de trabajo ya que la explotación turística no es una realidad de aquí a varios años Muchísimas gracias Ramón Portela por haber venido a arrojar luz sobre este tema Gracias a ustedes por la visita y estamos disponibles tanto aquí como en Pedernales para cualquier otra información que necesiten Gracias Esto no tiene nombre Todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido Ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas ¡Cuánta creatividad, señores! Además de productos en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces llevando nuestro compromiso cada vez más lejos desde siempre Cervecería Nacional Dominicana Destapa con Orgullo Llegaron Llegaron las vacaciones tu familia se merece un descanso Aprovecha todas las ofertas que tenemos en resorts y hoteles en todo el país en Bávaro en Punta Cana Vaya Ibe Juan Dolio Samana Las Terrenas Pregunta por las ofertas de niños y el transporte En verano y vacaciones hay que viajar por supuesto con Emily Tours Están en Villa Olga Santiago y en Santo Domingo Síguelos hoy en Instagram y en Facebook como Emily Tours ¿Te interesa invertir en el mercado de valores? En Parval Puesto de Bolsa contamos con un equipo especializado listo para brindarte la asesoría que necesitas por eso somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país invierte con los primeros invierte a través de Parval puesto de bolsa porque la experiencia no se improvisa visítanos en parval.com.do y diversifica tus inversiones Nuevos planes ilimitados Orange para que disfrutes de minutos mensajes e internet sin límites todos los días de tu vida elige uno de nuestros nuevos planes pospago ilimitado chat ilimitado noches ilimitado full e ilimitado ultra y habla chatea y navega de manera ilimitada a los mejores precios visita tu tienda Orange más cercana o llama ahora mismo al 809-859-6000 Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana con lo mejor de lo nuestro Dame la buena Dame la buena El científico dominicano Diógenes Aibar desarrolló un medicamento capaz de destruir las bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos El producto que ha llamado Lisibiotic está basado en las propiedades de una enzima extraída de la clara de huevo de gallina Aibar quien es ingeniero químico con doctorados en enzimiología y bioquímica afirma que mientras el medicamento actúa con gran eficacia contra las bacterias es inocuo para las personas Hemos diseñado un producto para la cura y prevención de enfermedades de origen bacteriano que es completamente seguro para ser utilizado con seres humanos asegura Informa que desarrolló el medicamento en 1988 cuando era profesor investigador en la universidad de la ciudad de Nueva York Estados Unidos con el propósito de eliminar la halitosis mostrándose posteriormente su efectividad contra otros padecimientos incluyendo la tuberculosis resistente a antibióticos Aibar pone su descubrimiento al servicio de la salud pública nacional y a esos fines solicita que el presidente Dandilo Medina lo reciba junto a su equipo la propuesta es que el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Bioética conozca y apruebe el protocolo de aplicación que han diseñado y que se hagan pruebas preliminares en un grupo pequeño de pacientes voluntarios para confirmar que este protocolo funciona refiere que como se trata de un procedimiento experimental el Conavios deberá comprobar que en toda la fase de aplicación no hay riesgos para el paciente y que no se le va a aplicar sin consentimiento de este este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana con lo mejor de lo nuestro dame la buena dame la buena señores además de productos en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces llevando nuestro compromiso cada vez más lejos desde siempre Cervecería Nacional Dominicana destapa con orgullo dile sí a tus vacaciones y no a los mosquitos disfruta el verano pero no olvides protegerte a ti y a tu familia usa Bicón y Ride y aplícate off el poder es tuyo este es un país que tiene un compromiso con su gente compromiso con el futuro y compromiso con el presente con la vida y con el bienestar compromiso con los sueños y con la esperanza con la honradez y con el trabajo con la solidaridad y con la paz respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo gobierno de la república dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho me gusta vivir sin límites disfrutar de todo al máximo en todo momento soy libre estoy conectado y cerca de los míos al mismo tiempo navego a la mayor velocidad por esto el plan ilimitado full es el mío ahora que mi plan no tiene límites yo tampoco con el plan ilimitado full disfruta de minutos y mensajes ilimitados con todo el mundo en Orange todos los días y a toda hora además de 250 minutos para llamadas nacionales e internacionales todo esto con internet ilimitado todos los días por solo 1,990 pesos mensuales así de simple así de Orange tu vida cambia con Orange a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos all we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde all we need is love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Carlos de los Santos y Pedro Ramírez te presentan cada tarde la barra brava el concepto para los amantes del deporte fútbol béisbol baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en la barra brava de lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7 conoce de todo Farideh Raful uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad ofreciendo consejos de interés todo servido de forma amena sin tacones ni corbatas sin jefes ni secretarias de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota conoce de todo la información oportuna el consejo preciso la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota conoce de todo sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre 2 y 12 minutos de la tarde tomemos aire respiremos porque vienes fuerte no 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 porque teníamos el programa paralelo en cabina que más se puede hacer respirar ahora cuando usted paga un servicio eso es lo que usted espera que le den por lo menos y si no reclámelo y en el reclamo que sean lógicos ok que no te vengan con una charlatanería porque te vienen con un mareo para que tú desistas esa es la técnica te la ponen en china cualquiera lo cuenta sin decir el nombre de la marca hablaremos de eso hablaremos de eso si mira hay que traer un experto para que nos explique ese fenómeno porque no pasa en solamente una compañía no como es costumbre cada martes vamos a recibir a Héctor Nicolás Suero coordinador de la unidad de análisis ciberpolítico del observatorio político dominicano de Funglode y vamos a conocer con él el panorama ciberpolítico semanal bienvenido muchas gracias Miralba muchas gracias Pinky a toda la audiencia que nos escucha cada tarde como han estado las redes bueno han estado bastante interesantes sobre todo el ámbito sociopolítico aproximadamente el 40% de los tópicos de tendencia están vinculadas con temas políticos la semana anterior 459 tópicos de tendencia fueron los que se posicionaron en todos los ámbitos y de estos unos 192 apuntaban a temas que tienen que ver con sociopolíticos el aporte del gobierno y de la prensa son esenciales en esta visibilidad el 19% de las tendencias sociopolíticas tuvieron que ver con acciones directas del gobierno de estos etiquetas como 3 años de gobierno es que a la gente le está importando más el tema de la política que cualquier otro tema ahora mismo claro que sí o sea de un 35% la semana pasada llegamos a un 48% de los usuarios de redes son las tendencias sociopolíticas en Twitter increíble y esta semana la última medición del social poll dictó que el 42% de las tendencias y el interés de las personas está enfocado en temas sociopolíticos el tercer aniversario del gobierno de Danilo Medina fue tendencia con el hashtag tres años de gobierno zonas francas fue tendencia al presidente Medina ratificar el apoyo a este sector operador del 911 por el evento de un operador del servicio de emergencias que ayudó a una mujer a dar a luz a través de la interacción telefónica a este servicio y el barco el USNS el USNS Comfort el barco americano que está dando servicios médicos ha sido de las tendencias más destacadas en el ámbito sociopolítico adicional a esto los principales noticieros del país Cabada que salió un momento hay buenas noticias para él muestran el potencial de visibilidad que tienen sus contenidos posicionando diversos tópicos de tendencia entre los más relevantes de la semana por ejemplo el hashtag tú opinas cdn fue empate con tnsantiago claro la visita de teleno noticias a santiago solamente una diferencia de cinco minutos luego le siguen enfoque matinal tn audiencia un nuevo segmento que tiene tlenoticias claro con nuestra querida Claudia Castaños correcto y enfoque matinal nuevamente la magistrada la magistrada tlenoticias fin de semana o sea que está haciendo la tarea bien tlenoticias y sn y mucho más entre otros en definitiva durante la última semana el 10% de los tópicos de tendencias sociopolíticos fueron etiquetas en los cuales los principales medios noticiosos lograron una visibilidad y esto lo que hace es que ellos están mostrando como una transmutación de doble vía entre los contenidos de la tv local y las interacciones en las redes sociales por otra parte en la medida que los acuerdos políticos avanzan son una evidencia de que diversos sectores y actores están buscando una mayor visibilidad de sus aspiraciones políticas a través de las redes sociales por lo que el social por registró 32 tópicos vinculados con proselitismo político en la última semana en el top 5 o los 5 más relevantes según su duración están si yo fuera alcalde que es un hashtag que incluso se ha utilizado en Colombia y Venezuela y que los ciudadanos están utilizando aquí otros políticos dictando cómo sería o sea qué medidas tomarían si fueran las autoridades municipales principalmente hablando sobre temas que tienen que ver con el medio ambiente recogida de la basura y cosas que tienen que ver con el municipio en sí Quique presidente Roberto Sigue un representante de verdad entre otros el 78% de las candidaturas que se posicionan como tendencia son del PLD solamente tres son del partido reformista y una del PRM los tópicos de mayor frecuencia los que se repiten más son José Laluz Domingo Contreras Monchi Rodríguez y Roberto Salcedo así que modo general estos son los resultados del panorama ciberpolítico semanal para ampliar los contenidos pueden acceder a opd.org.do o a nuestra cuenta de Twitter opd-funglode Bueno pues hay que dar la información increíble que la gente esté en redes sociales que esté muy muy en política más yo pensaba como que que había otras cositas y eso no en política porque falta un tiempo todavía y Héctor será la gente que está en política o es la política que ya anda detrás de la gente bueno yo pienso que una combinación de ambas cosas el dominicano está muy pendiente de los temas políticos pero como el gobierno con su maquinaria publicitaria y de comunicación tiene un gran peso ejerce una influencia muy fuerte y también la prensa digital y los medios de comunicación que que habla mucho sobre política y hablan sobre los temas políticos que a la gente más les interesa entonces eso hace que también haya muchas interacciones en las redes sociales que estén vinculadas con estos temas muchas gracias Héctor Nicolás Suero coordinador de la unidad de análisis ciberpolítico del observatorio político dominicano de Funglode vino a darnos una panorámica extensa de todo lo que ha acontecido en el ámbito ciberpolítico durante la semana pasada gracias muchas gracias enseguida volvemos con esto no tiene nombre super jota super jota llegó el regreso a clases y con jumbo y super jota le damos duro a los altos precios por eso traemos miles de ofertas para defender tu bolsillo y ahorrar en esta temporada escolar además comprando en jumbo acumulas jota monedas que puedes cantear por una tableta disney de frozen o los vengadores a un precio inigualable regreso a clases con super jota y jumbo lo máximo puedes canjear tus jota monedas a partir del 25 de agosto lo mío es estar conectada siempre enviar mails mandar mensajes desde mi móvil todo el día pero el mejor momento para mí es cuando cae la noche porque así puedo hablar con mi gente sin límites por eso el plan ilimitado noches es el mío ahora que mi plan no tiene límites yo tampoco con el plan ilimitado noches disfruta de minutos gratis de orange a orange desde las 8 de la noche y 250 minutos para hablar el resto del día además disfruta de internet y mensajes ilimitados todos los días de tu vida por 1390 pesos mensuales así de simple así de orange tu vida cambia con orange todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas cuanta creatividad señores además de productos en cervecería nacional dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces llevando nuestro compromiso cada vez más lejos desde siempre cervecería nacional dominicana destapa con orgullo super jota super jota llegó el regreso a clases y con jumbo y super jota le damos duro a los altos precios por eso traemos miles de ofertas para defender tu bolsillo y ahorrar en esta temporada escolar además comprando en jumbo acumulas jota monedas que puedes cantear por una tableta disney de frozen o los vengadores a un precio inigualable regreso a clases con super jota y jumbo lo máximo puedes canjear tus jota monedas a partir del 25 de agosto para ti ¿qué es el gasto responsable? para mi el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde ve la sábana porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia a mis hermanos y a mi nos criaron para que aprendamos el valor del dinero si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado había que traer esa de vuelta enterita así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo sin intereses elevados ni cuotas adicionales ahora ando montada y sin preocupaciones pagando tu préstamo completo y a tiempo logras tus metas sin complicaciones el crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien superintendencia de bancos de la república dominicana nuevos planes ilimitados orange para que disfrutes de minutos mensajes e internet sin límites todos los días de tu vida elige uno de nuestros nuevos planes pospago ilimitado chat ilimitado noches ilimitado full e ilimitado ultra y habla chatea y navega de manera ilimitada a los mejores precios visita tu tienda orange más cercana o llama ahora mismo al 809-859-6000 sabías que puedes comenzar a invertir con apenas 10 mil pesos participa en el mercado de valores de la mano de parval puesto de bolsa donde te ayudamos a lograr tus metas por eso somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país invierte con los primeros invierte a través de parval puesto de bolsa porque la experiencia no se improvisa visítanos en parval.com.do y obtén una mayor rentabilidad con tus ahorros esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos all we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde all we need is love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste filiberto fernández natacha peña carlos de los santos y pedro ramírez te presentan cada tarde la barra brava el concepto para los amantes del deporte fútbol béisbol baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en la barra brava de lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7 conoce de todo la información oportuna el consejo preciso la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota conoce de todo sigamos disfrutando de esto no tiene nombre 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 lo que está pasando aquí con la educación es algo que es bulto hallante y movimiento es increíble pero las clases de música las sacaron de las escuelas en este primer día ha superado en términos de cantidad la asistencia de los niños y las niñas entonces ese sentido crítico que permite hacer provecho de la buena información que está en la red tiene que posibilitar la escuela cuál es el estado de la salud emocional de los maestros y las maestras es alarmante los resultados pues el proceso de justicia es lento porque necesitamos más jueces y sobre todo mayor capacitación todos los jueces de la suprema corte deberían ser jueces de carrera es más todos los jueces de las altas cortes deberían provenir de la carrera judicial esto no tiene nombre Orange presenta Fuera del Patio Fuera del Patio Amigos el ministerio público holandés confirmó este martes que las partes de un cuerpo hallado ayer en un área verde ubicada en una ciudad de Utrecht Holanda corresponden a la dominicana que desapareció en ese país el pasado 31 de julio los estudios arrojados por el departamento de patología forense establecen que hubo mucha violencia en la ejecución de la muerte de Sandra García Geraldino de 45 años de edad la dominicana procedente de San Juan de la Maguana residía en España y viajó a Holanda a visitar a sus niñas unas gemelas de 4 años que procreó con el holandés Sylvester Lanzat de 42 años y que vivían con él la dama fue reportada como desaparecida en España el 31 de julio esta información fue difundida por un diario digital holandés desde hace unas semanas Lanzat se encuentra bajo investigación por ser el principal sospechoso de la desaparición de la criolla y ahora de su homicidio al ser requisada la vivienda del holandés fueron encontrados los restos del cuerpo las autoridades próximo al lugar donde fueron encontrados los restos del cuerpo las autoridades se ocuparon del pasaporte de García Geraldino tras la confirmación de que el cuerpo pertenece a la criolla las reacciones de sus amigos en las redes sociales nos hicieron esperar era la noticia fuera del patio me gusta vivir sin límites disfrutar de todo al máximo en todo momento soy libre estoy conectado y cerca de los míos al mismo tiempo navego a la mayor velocidad por esto el plan ilimitado full es el mío ahora que mi plan no tiene límites yo tampoco con el plan ilimitado full disfruta de minutos y mensajes ilimitados con todo el mundo en Orange todos los días y a toda hora además de 250 minutos para llamadas nacionales e internacionales todo esto con internet ilimitado todos los días por solo 1,990 pesos mensuales así de simple así de Orange tu vida cambia con Orange sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre autoridades de migración y militares al servicio de esa institución repatriaron por esta parte de la frontera un grupo de haitianos indocumentados que no cumplieron con el proceso para aplicar en el programa de naturalización de extranjeros residentes en el país los haitianos fueron detenidos por los inspectores de migración 12 de ellos en el barrio Cienfuegos de Santiago y otros 6 en la comunidad Atillo Palma en Montecristi fueron transportados en una guagua de esa institución la tarde de ayer lunes hasta el puente fronterizo que divide Juana Méndez y Dajabón donde fueron sacados del territorio entre los extranjeros deportados figuraban 15 hombres y 3 mujeres quienes se negaron a ofrecer sus nombres al ser abordados por la prensa en el paso fronterizo que opina el pueblo sobre las deportaciones ya se están llevando a cabo con respeto se cometen excesos apoya a la audiencia a estas deportaciones llámanos y danos tu opinión al 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior sin cargos entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 queremos escucharte ahora la nota conoce de todo cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios marca el 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 esta es la nota conoce de todo son las 2.32 minutos de la tarde buenas tardes bienvenido a la radio alo buenas saludo para ese tipo ahí gracias muy amable si bueno mi opinión es muy gracia como que se le corto alo buenas tardes si cabala un saludo especial para ti y esta bella dama que tu tienes al lado y el equipo de producción gracias muchas gracias miguelaje de santiago mira que va soy yo el que se le da señor higuelto cerullo nos prometió a nosotros el arreglo de una callecita ajá entonces nosotros queremos mandarle un saludo a él por ahí que se recuerde de nosotros aquí en Villa Liberación la otra banda en el alto San Rafael gracias alo buenas tardes si buenas tardes amigos hey señor Hurtado Ruiz saludo para todos al país y al mundo como debe de ser lo siento lo siento agripado un poquito un poquito pero estamos estamos bien bien de verdad está bien de verdad más bien que un loco así es así es cabala y amigos ajá y al país y al mundo yo primeramente antes de empezar en materia eh yo quiero eh saludar y unirme al clamor al llamado de ese gran dominicano Vinicio Castillo Semán ajá para declarar personas no gratis a la República Dominicana al señor Luis Almagro pero ya Almagro ofreció sus excusas al país eh por la invasión por todo no yo quiero unirme porque eso siempre queda eh rasguño dentro del espíritu una surrapita allá abajo si siempre tienen su surrapita entonces como ellos no sienten por este país no son de aquí cualquier cosa que digan no le importa claro a nosotros sí porque nosotros somos dominicanos de pura cepa y ojalá ojalá eh la Fuerza Nacional Progresista venir a apoyar a Luis Abinader que yo creo que sí que en su momento lo va a hacer pero en cuanto al tema eh de la deportación aquí se debió de llevar deportación hace tiempo cabada sí es porque creer que los dominicanos y los haitianos no son muy iguales es que no son muy iguales sí un haitiano llegó a un lugar fíjate cabada y ellos nada le importaban está soniendo como medio racista eh Hurtado no 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 simplemente la historia eh Pinky nosotros tenemos una historia triste nosotros conocimos Haití el otro día los dominicanos ustedes sabían eso que nosotros cuando veíamos un haitiano caminar la gente le decía nosotros le teníamos miedo oye oye Pinky eso era así eh oye entonces estos gobiernos del PLD estos gobiernos del PLD han entregado son entrevistas pero lo que decía Vinicio Castillo Semán ahorita es que Danilo Medina el PLD nada le importa este país porque llegaron tan fácil al poder cabada y amigo que nada le importa o sea las deportaciones deben seguir y debieron hacerse precedentemente precedentemente y completamente el 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 gobierno dominicano lo que tenía que hacer cabada y amigo sí era salir a buscar los dominicanos dondequiera que estuvieran para darle trabajo y decir a los ingenieros traidores entreguistas también los ingenieros porque por ganarse mucho dinero ellos buscan a esa gente y no le pagan oye la obligación era que usted tenía que buscar los dominicanos casa por casa para que fueran a trabajar ahí eso es lo que hace un gobierno nacionalista y el que no quiere trabajar ¿qué usted le hace? ajá porque el trabajo es un acto voluntario y el que no quiere trabajar ¿qué hacemos con ellos? no, no, no es que tiene que trabajar lo que pasa es que si usted se hace se desentiende de ellos ellos se pueden hacer otra cosa eso fue como cuando Moisés subió al monte como tuvo que esperar 40 días para el llamado de Dios entonces la gente que quedó atrás se puso a hacer muchísima diablura así pasa en el gobierno dominicano este es el mejor país del mundo y lo vamos a defender a como de lugar cabalas y amigos gracias qué vaina qué cosas que no tienen nombre en seguida volvemos con esto no tiene nombre super jota super jota super jota llegó el regreso a clases y con jumbo y super jota le damos duro a los altos precios por eso traemos miles de ofertas para defender tu bolsillo y ahorrar en esta temporada escolar además comprando en jumbo acumulas jota monedas que puedes canjear por una tableta disney de frozen o los vengadores a un precio inigualable regreso a clases con super jota y jumbo lo máximo puedes canjear tus jota monedas a partir del 25 de agosto el gobierno dominicano a través de la fundación reservas del país y visión fond respaldan financieramente a los pequeñitos emprendedores así lo cuenta el joven emprendedor Juan Custodio yo en Bávaro empecé grabando plata hoy realizamos nuestro sueño y mi restaurante se llama Coco Bulmé en el restaurante venimos de día bajo a través de muchos sacrificios y el negocio cada día va creciendo más y todo eso muchas gracias a Visión FON fue el que confió en nosotros y nos dio la oportunidad a mí y a mi hermano de que hoy nosotros estemos trabajando como empresa facilitar fondos a las ONGs con programas de crédito es otra novedosa política del gobierno de Danilo Medina nuevos planes ilimitados Orange para que disfrutes de minutos mensajes e internet sin límites todos los días de tu vida elige uno de nuestros nuevos planes pospago ilimitado chat ilimitado noches ilimitado full e ilimitado ultra y habla chatea y navega de manera ilimitada a los mejores precios visita tu tienda Orange más cercana o llama ahora mismo al 809-859-6000 a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos all we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida all you need is love all we need is love de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde all we need is love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Carlos de los Santos y Pedro Ramírez te presentan cada tarde la barra brava el concepto para los amantes del deporte fútbol béisbol baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en la barra brava de lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7 conoce de todo uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad ofreciendo consejos de interés todo servido de forma amena sin tacones ni corbatas sin jefes ni secretarias de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota conoce de todo la información oportuna el consejo preciso la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota conoce de todo para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional tu cita es con deportes en la nota durante una hora disfruta de los comentarios análisis entrevistas concursos noticias e informaciones de primera línea a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional Frank Prats y la co-conducción de Roberto Mateo en una dinámica producción de Manuel Mota no te pierdas deportes en la nota de lunes a viernes a las 8 de la noche por la nota 95.7 conoce de todo sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre de la noche no 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 2 y 42 minutos. Vamos a hablar con alguien que tiene propiedad para hacerlo. ¿Por qué? Pero no, no han buscado un experto para tocar el tema. El siguiente tema. ¿Qué es? Bianca Araujo, ¿no? Ah, no, el tema. No, el tema lo va a anunciar ahora Miralba. Ah, ok. David Denson, jugador de sucursales de los cerveceros de Milwaukee, se convirtió en el primer jugador de un equipo afiliado a las grandes ligas que se declara gay. Denson, con la ayuda del exjugador de grandes ligas Billy Bean, contactó al periódico Milwaukee Journal Sentinel para contar su historia. El inicialista de 20 años juega en los cerveceros de Elena de la liga Pioneer para novatos. Bean, quien es el primer embajador de grandes ligas para la inclusión, reveló que es gay tras retirarse. Al hablar con mis compañeros, ellos me dieron la confianza necesaria para informarles, dijo Denson al periódico. Ellos dijeron, eres nuestro compañero, sigue siendo nuestro hermano, teníamos la idea, pero tu sexualidad nada tiene que ver con tu juego, no te vamos a tratar distinto a los demás, estamos contigo. Eso fue un gran alivio para mí porque nunca traté de forzarlo, simplemente sucedió. El resultado fue sorprendente. Fue bueno saber que mis compañeros me ven por quien soy y no por mi sexualidad. El gerente general, Dove Melvin, agregó en un comunicado, nuestra meta es que David se desarrolle para ser un jugador de grandes ligas, al igual que cualquier otro de nuestro sistema, y seguiremos apoyándolo en todas las maneras posibles para que alcance ese sueño. El ya retirado jugador de la NBA, Jason Collins, declaró su homosexualidad aún activo en los Nets de Brooklyn en el 2013. En el fútbol americano, Michael Sam en 2014 fue el primero en el deporte gringo y ahora en el béisbol, David Benson tendrá la misma resonancia, el mismo nivel de aceptación como en los referidos casos. Vamos a hablar del tema con nuestro experto en deportes, Vian Araujo, editor deportivo de Telenoticias. Bienvenido, Vian, ¿cómo estás? Muy bien. Aclarar que es experto en deportes. En deportes. Yo no he dicho lo contrario. En deportes. Yo conozco que una dama es una dama. Cuidado. Cuidado. Que por otro lado podría no darme mucha ayuda en el tema. Ya. Cuénteme de esto. Cuénteme de esto. Espero que usted haga un reporte especial en el noticiero sobre este caballero. Mira qué pasa. Para serles sinceros, Yo entiendo que, si se fijan, es un común denominador que, bueno, se ve este caso de anuncios en los principales deportes grandes en los Estados Unidos. Uno, la Grandes Ligas, para el tiempo nacional. El otro, la NFL, que es el que mayor rating de televisión consigue anualmente en cualquier mercado. No deportivo, en cualquier mercado. Con el Super Bowl. Y el otro caso, que tenemos el de la NBA, con Jason Collins. Los tres son jugadores que lo hacen e inmediatamente salen del sistema. O sea, Collins hoy está fuera de la NBA. A Sam lo reclutaron al profesionalismo e inmediatamente salió también. Entonces, estamos hablando de que ahora Denso no es un gran beisbolista. No lo es. Él se va a conocer ahora por esta... Él ha sonado más por su cosa gay que por el jugar pelota. Por supuesto, pero por mucho. Por mucho. Estamos hablando de que Denso... ¿Puede estar usándolo precisamente para lograr algún tipo de notoriedad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sea una estrategia de mercadeo de estos deportes grandes, así multitudinarios, como tú dices? Claro que sí. Y lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal porque en todos los deportes, en esas tres grandes ligas, hay homosexuales. Sí. Los hay. En la pelota de grandes ligas, hay homosexuales. Los hay. Y hay dominicanos también. No. Bien. No, bien, bien, bien. Pero espera, ¿ya? Pero por favor. Allá sonó el sí desde la esquina. La más que produce, dice... Ah, a ver, María. Más. Sienta aquí, Mónica. Ahí va Jennifer. Jennifer. ¿Tú te atreves a decir un nombre bien? Ay, Dios mío. No, es posible que pasa. Ah, no, no. Pero, 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 pero juegatela. Ah, está bien. Jógaselo a ustedes. Aprende del maestro, que él da declaraciones e informaciones en primicia, da alguna. La más que produce. ¿Cómo tú dices que hay peloteros dominicanos gay? Porque, óyeme. Porque eso es algo muy, muy común. Yo he visto cosas y me he mezclado con personas de nombre muy reconocido, pero eso no, eso es algo que está backstage. Pero, espérate, 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 espérate. Ay, co... Pero, ¿qué es lo que tú has conocido? Porque tienen relaciones homosexuales, peloteros de grandes ligas, dominicanos. Y bonitos, pa' colmo. Top, top, top. Sí, top. Bien, una orejita, una orejita. No, 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 no. Amiguito tuyo, muy amiguito tuyo, sí. Y juega, al duro. Sí, muy duro. Pero tiene número alto, rankeado. Muy alto, sí, duro, duro. ¿Qué color de ojo tiene? No, no, eso no es No es ese Si hay abogados, si hay ingenieros Si hay políticos, si hay artistas ¿Por qué no deportistas? Tú te sigues complicado Tú dices que hay artistas, dominicanos Pero por Dios, cabalas ¿Y políticos, tú dices? Y comunicadores también ¡Ay, ay, ay! ¿Y cronistas deportivos y gays? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Que esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Llegó el regreso a clases Y con Jumbo y Super J Le damos duro a los altos precios Por eso traemos miles de ofertas Para defender tu bolsillo Y ahorrar en esta temporada escolar Además, comprando en Jumbo Acumulas J-Monedas Que puedes canjear por una tableta Disney de Frozen O Los Vengadores A un precio inigualable Regreso a clases con Super J Y Jumbo Y Jumbo Y Jumbo Lo máximo Los Días Además de 150 minutos Y un gigabyte de internet Por solo 890 pesos mensuales Así de simple Así de Orange Tu vida cambia con Orange A las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados Comparten contigo experiencias Emociones y conocimientos All we need is love Porque el dinero cambia las cosas El amor cambia la vida De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor sigue siendo La oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Si eres amante del deporte Y necesitas un espacio Donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Carlos de los Santos Y Pedro Ramírez Te presentan cada tarde La Barra Brava El concepto para los amantes del deporte Fútbol, béisbol, baloncesto Y todo lo concerniente al mundo deportivo Lo encuentras en La Barra Brava De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por la nota 95.7 Conoce de todo Faride Raful Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara Las mujeres ahora tienen que ser de todo Y un grupo de profesionales Estarán de lunes a viernes De 5 a 7 de la noche Debatiendo temas de actualidad Ofreciendo consejos de interés Todo servido de forma amena Sin tacones ni corbatas Sin jefes ni secretarias De lunes a viernes De 5 a 7 de la noche Por la nota Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Vaya, vaya tardesita Movidita Encendida No, no, pero bien Porque yo sabía que Vian iba a aclararnos el tema Es un tipo muy informado Le falta un poquito de No sé De qué Cuidado De aquello que lo que tú Vas a hacer el monumento Ah, de lo de Danilo De lo de Danilo Exacto Ya Entonces con un chin de eso Pues a lo mejor accedemos A un listado de nombres Que tiene Vian Y se convertiría en noticia ¿Cómo es? Solvencia testicular Ay, Dios No lo repita Que eso no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Se fue la luz En todo el barrio Prende la tela Que la fiesta no se apaga Se fue la luz En todo el barrio Prende la tela Que la fiesta no se apaga Esta noche Quiero ser tuyo Esta noche De ser tuyo Esta noche En Cartagena Y tu vestido negro Tiene tu capela La borrachera Está muy buena Yo sigo aquí Bailando como las palmeras Esta noche Quiero ser tuyo